Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. Os recomendamos que veáis nuestro vídeo hasta el final para conocer todos los detalles. Si quieres recibir las últimas noticias de Han y Kerem al instante, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Gracias. Han Ercel ha saltado recientemente a la palestra con su decisión sobre las vacaciones. La última parada de Han Ercel, de vacaciones con Hackensabank con sus publicaciones en sus cuentas de redes sociales, fue Nueva York. Sin embargo, sus experiencias y su regreso durante las vacaciones llamaron la atención de una forma que no esperaban. Los viajes que hizo por las calles de Nueva York durante las vacaciones y la gente que conoció fueron bastante coloridos, tanto como Han Ercel transmitió a sus seguidores con las fotos que compartió en sus cuentas de redes sociales. Sin embargo, en los últimos días de las vacaciones, un incidente en un restaurante atrajo gran atención de los medios sensacionalistas. La tensión vivida a raíz de que un fan de Ercel se acercara a él y quisiera hacerse una foto de recuerdo se convirtió en el centro de atención de la prensa. La reacción de Han Ercel ante este incidente y su rápida salida del lugar movilizaron a los periodistas sensacionalistas. Han Ercel apareció en el aeropuerto tras regresar a Turquía, ante el intenso interés de la prensa. El joven actor, que evitó responder a las preguntas de los reporteros, tuvo que alejarse rápidamente, sobre todo cuando se hizo evidente que sufría tensiones. La persistente persecución de la prensa y la noticia titulada se apartó al oír esta pregunta dejaron huella en la agenda de la revista. Tras el incidente, las plataformas de las redes sociales acogieron comentarios de usuarios con distintas opiniones sobre cómo Han Ercel debería afrontar este tipo de situaciones. Mientras algunos de sus seguidores defendían que debía respetarse la vida privada del joven actor, otros afirmaban que los famosos debían arriesgarse a encontrarse con este tipo de situaciones. El regreso de vacaciones de Han Ercel y este incidente se evaluaron como un reflejo de la relación que existe entre los famosos y los medios de comunicación en el mundo de las revistas. El intenso interés por la vida privada de los famosos y la presión creada por este interés sigue siendo un tema frecuentemente debatido. Como consecuencia, el regreso de Han Ercel de sus vacaciones en Nueva York saltó a la palestra con un inesperado incidente de tensión y atención mediática. Este suceso abrió de nuevo la cuestión de cómo se entrecruzan las vidas privadas de los famosos con sus vidas públicas y cómo las procesan los medios de comunicación. Sí, queridos seguidores, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Queridos amigos amantes de Handi Kerem, transmitiremos las noticias sobre Handi Kerem a vosotros, nuestros valiosos fans. Manténgase en sintonía para tener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Activa las notificaciones para ser el primero en ver nuevos vídeos y recibir notificaciones. Mantente sano.